En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, Jesús y María. Tengan todos una muy buena tarde, querida audiencia de Radio Natividad. Todos sean bienvenidos a su programa Los Corazones Unidos de Jesús y María. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección y la administradora, Virgen María, Madre de Jerusalén. Hoy, hermosa tarde, dándole gracias al Señor y a la Virgen Santísima por esta hermosa tarde que nos regala. El poder despertar y sentir nuestro corazón latir. Es una obra milagrosa del Señor. O sea, es un gran regalo que el Señor nos dé hoy, la vida, el aliento de vida. El poder estar aquí, presentes, ustedes en sus casas y nosotros aquí, gustosos de poder llevar la palabra del Señor. Y es que, hermanos, todos somos un milagro de Dios. Podemos observar toda la creación, podemos observarnos nosotros mismos. Y nosotros somos un gran milagro del Señor. Quien habla con ustedes, una discípula del Señor, Pierina Bolívar. Y bien, hermanos, antes de, pues, entrar en este hermoso tema que nos compete hoy, que es un tema muy bonito, o sea, es bonito, llena y como que el Señor y la Santísima Virgen, los Sagrados Corazones Unidos, quieren llegar directamente a esto, a esta enseñanza, para poder nosotros dar esos frutos. Pero antes de entrar en ese hermoso tema, ¿qué tal si vamos a la oración? Que es ese oxígeno que de todo cristiano. La oración es ese oxígeno, así como nosotros salimos afuera, respiramos ese aire y podemos estar vivos, dar gracias a Dios por todos nuestros pulmones y todo lo que somos, así es la oración con nosotros. Y, pues, los invito a acercarnos a ese gran aliento de vida, a ese aliento que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo y el corazón de María Santísima. Nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, divino Espíritu Santo, divino Esposo de María Santísima, tú eres ese Dios todopoderoso, tú eres ese Señor Jesucristo, tú la tercera persona, tú eres esa Trinidad Santa. Enciende en cada alma de nuestros corazones, aquí y de sus corazones, Señor, de los fieles que están en sus casas escuchándonos, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima y apóstoles de los últimos tiempos. Señor, protege con tu sombra a la Santa Iglesia Católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh, Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado que siempre permanece totalmente unido al corazón eucarístico de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón, protegerme ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hermanos, hoy vamos a tratar un tema que nos debe de competir a todos. Lo conseguimos en las Sagradas Escrituras y lo tenemos siempre en este caminar de vida que nosotros tenemos. Pero antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Bien, hermanos, estamos aquí nuevamente en su programa Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y queremos saludar hoy a nuestra querida amiga Carolina. Carolina está en sintonía. Un abrazo para Carolina y un abrazo para Martín. Como les venía diciendo, hoy el Señor nos quiere hablar acerca de cuidar nuestra lengua. Y una pregunta que le hago a todos ustedes. Si nos dieran la oportunidad de poder hablar, o sea, ¿qué sería lo primero que nos saldría a nosotros de nuestros labios, de nuestra boca? ¿Una maldición o una bendición? Y pues tal vez yo les pregunte a ustedes, ¿ustedes maldicen? Y ustedes nos dirían, algunos dirían, no, yo no maldigo. Pero pues lamentándolo mucho, pues nos damos cuenta de que sí, de que nosotros maldecimos. Y pues quiero leerles Proverbios 12, 18. Las palabras desconsideradas hieren como una espada. La palabra de un sabio será el remedio. La palabra verdadera se instala para siempre y lo que es falso dura un momento. Hay otras palabras que nos quiere decir el Señor que dice que el poder de las palabras está en nuestra boca, que nuestras palabras pueden dar vida, pero también pueden causar la muerte. Y hoy los invito a que abran la Sagrada Escritura en Santiago capítulo 3. No sin más antes también darles otro versículo que el Señor nos quiere regalar en la tarde de hoy. Es Santiago 1, verso 19. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Nosotros tenemos que aprender a educar nuestro oído, nuestra boca y nuestro corazón. Y es que parece mentira, pero estos tres sentidos, estos tres órganos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo van conectados. Leía un artículo por internet donde hablaba de que las fuentes, cuando se consiguen las fuentes de agua sálaga, hay que cavar, cavar y cavar muy fondo, que en el fondo de ese pozo se consigue agua dulce. Eso es lo que el Señor hoy quiere a nosotros enseñarnos, que nosotros poder cavar, cavar hasta lo más profundo de nuestro corazón para poder brotar de nosotros ríos de agua dulce. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pecados de la lengua. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con todos los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo los fuertes vientos. Así también la lengua. Es algo pequeño, pero puede mucho. Vean como una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes, pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener. Un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos. Y lo salobre no dará agua dulce. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y miren qué importante lo que los Sagrados Corazones nos quieren enseñar. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. Pues el que no pecan palabras es un hombre perfecto de verdad que es capaz de dominar toda su persona. Hoy el Señor nos habla de que nosotros como maestros no es que no podamos enseñar o dirigir al pueblo de Dios o dar aliento, o sea, como laicos, dar ese aliento de palabra de vida a quien lo necesite. Sino que nosotros debemos trabajar primeramente por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, a que ellos empiecen a trabajar en la profundidad de nuestro corazón. Porque como lo dice también en la Sagrada Escritura, en Lucas 6, nos dice que dichoso el hombre, que no pecan palabra. También nos habla de que de la abundancia del corazón, habla la boca. Miren la importancia de que los dos miembros estén conectados y de la abundancia del corazón, hable la boca. Hoy el Señor nos quiere enseñar de que pues no podemos hacer nada sin Él. Con Él lo podemos todo, sin Él no podemos nada. Y yo los invito a que se recuerden a cuántos de todos ustedes en las casas o a cuántos de todos los que nos están escuchando han recibido una maldición. Porque muchas veces, aunque suene muy duro, nuestros padres o de un familiar o de algún jefe o de alguna persona, hayamos nosotros recibido maldición. Tal vez te suenen las palabras, estas palabras que voy a decirte. Y el problema de esto es que nosotros terminamos creyendo esto cuando no es verdad. Nosotros debemos de ser conscientes y mirar la cruz y contestar a la maldición con una bendición. Hoy quería enseñarles, o sea, me llamó mucho la atención que el peso de un caballo, o sea, imagínense este animal tan grande. Es impresionante que se puede dominar con un freno en la boca. Imagínense este animal tan fuerte. Y hay a veces esos animales que tienen esos caballos que son tan potrillos salvajes que salen corriendo. Pero cuando usted los agarra, y no sé si alguna vez han montado caballos, pero cuando uno los agarra y los agarra de ese freno, uno los puede guiar. Y también me llamaba la atención de que cuando nosotros vamos en esos barcos, alguna vez que se habían montado en un ferry o en un barco, también dice que se puede dominar con un pequeño timón. O sea, imagínense el tamaño de un barco para ser dominado por un timón tan pequeño. Y lo domina. Y lo más triste es que también dice que nosotros como seres humanos, domamos toda clase de raza de animales. Pero que la lengua no puede ser, o sea, la lengua nunca ha podido ser dominada. Dice que es un azote que no se puede dominar. Imagínense que viene con el fuego del infierno. Ya inflama la circunferencia de toda la creación. Y hoy el Señor nos llama a que entremos en esa oración y que nosotros podamos ser capaces de recordar aquellas maldiciones que nos han dado y poder perdonar. Nos vamos a un tema musical y ya regresamos. La lengua que se revela con el corazón. Una y otra vez las escrituras mencionan el poder de la lengua. Santiago dedica un capítulo entero al control de la lengua. Y de hecho, pues, ya les había hablado en Santiago 1 de que el Señor nos hace, nos dice que tenemos que ser lentos para hablar. Y prontos para escuchar. Y también nos habla de que nosotros deberemos de considerarnos las palabras que Jesús, el Señor Jesucristo, nos habló en Mateo. En Mateo 12, 34, cuando nos dice que nosotros somos raza de víboras. Si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Vemos por qué la lengua se le da un tratamiento tan extenso. La manera en que manejamos la lengua es un gran indicador de nuestros corazones ante Dios. Claro, si logramos ver una persona que esté todo el tiempo molesta, amargada, lo logramos entender por su vocabulario. Todo el tiempo está hablando palabras de maldición, palabras obscenas. Y, pues, en el Antiguo Testamento no se diría mucho de palabras obscenas. Claro que son horriblemente malas. Ojo, hay que enfatizar eso. Pero nos habla también de que esas palabras de maldición pueden causar daño. O sea, la idea es dañar. Y, pues, a lo largo de que revisé acerca de todo esto, pude ver testimonios donde había familias que se trataban mal. O sea, que trataban mal a sus hijos. Habían esposos que trataban mal a sus esposas. Incluso estas palabras de muerte pueden causar que una persona se quite la vida. La Biblia enfatiza que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Si tus palabras bendicen, animas a otros. Y eso es lo que el Señor nos da o nos dice. Que nosotros somos instrumentos de Él. Donde haya maldición, coloquemos la bendición. Donde haya tristeza, coloquemos alegría. Y nos dan testimonio de un corazón comprensivo, compasivo. Y eso es lo que nosotros, como iglesia, como familia de la iglesia, debemos de llegar a tantas personas inconversas. Para poder hablar de la palabra y captar más almas para el Señor. Y no causarle tanto daño a nuestro Señor por las pérdidas de almas que se pierden. Él habla también en una de las revelaciones que leí en internet. Porque me averigüe también y me gusta mirar mucho el internet. Pero para cosas que crezcan, que den fruto. Y hablaban de que Él daba más tristeza. Y yo creo que la palabra también lo dice. Da más tristeza Él que se pierda un alma. ¿A qué 99? Y Él le da alegría que se salve. Salvar una oveja perdida que la 99 que ya están con Él. Y dan testimonio de que el Señor está preocupado siempre por nosotros. Si a menudo compartes tú la buena nueva, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, te muestras un corazón que está agradecido por tu propia salvación. Cuando otros están en crisis, saben que encontrarán paz y consuelo en tus palabras. Ofrece con frecuencia y espontáneamente oraciones por lo demás, intercesión, sus palabras y la manera en que dice se revelan un corazón paciente. Todos estos comportamientos indican un corazón que es como el corazón de nuestro Padre. Y me parece muy hermoso que nuestras palabras sean muy, las palabras de amor, las palabras de aliento que son llenas del Espíritu Santo. Las palabras que verdaderamente transforman nuestras vidas son muy poderosas. Aparte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, solo haremos daño con nuestras palabras si no conocemos a nuestro Señor y si lo ignoramos. Ignoramos de que porque hay mucha gente que está fuera en el mundo, porque les recuerdo que vivimos en un mundo caído. Hay mucha gente que pues tiene un mal modo de hablar y pues siempre hablan maldiciones. Hay unos que conozco yo que todo el tiempo se quejan, que no se puede y todas esas cosas al Señor no les gusta porque no estamos confiando en Él. Si hay algo que me llamó mucho la atención en Proverbios fue cuando el Señor nos dice confía en el Señor. Confía en el Señor y que siempre lo tengamos cuenta para que Él allane nuestros caminos. Y eso estoy parafraseando. Y hoy quería también llevarlos a una parte en la Sagrada Escritura, una porción de la Escritura, Segunda de Samuel, capítulo 16. Cuando David llegó a la cumbre, Siba, el servidor de Meribaldi, salió a su encuentro con un par de borros. Siba, llevaba 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 frutas de la estación y un cuero de vino. Ojo que estoy leyendo todo el capítulo para que tengan un contexto de lo que se va a aplicar. El rey dijo a Siba, ¿qué vas a hacer con todo esto? Siba le respondió, los burros servirán para que monten en ellos a la familia del rey. El pan, las frutas de la estación servirán como alimento de sus compañeros. Y a los que se cansen en el desierto les darán de beber vino. Entonces le dijo al rey, ¿pero dónde está el hijo de tu señor? Siba dijo al rey, se quedó en Jerusalén, pues piensa que la casa de Israel le devolverá hoy la realeza de su padre. El rey dijo a Siba, todo lo que tiene Meribaldi te pertenece. Siba respondió, solo puedo inclinarme que siempre cuente con el favor del rey mi señor. Y el versículo que les voy a leer nos va a dejar una enseñanza, que es por cierto también de la lengua. Como el rey David se acercaba a Bajurín, salió un hombre de la familia de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Guera. Mientras caminaba, iban lanzando toda clase de maldiciones y tiraba piedras a David y a los servidores del rey. Mientras el rey caminaba rodeado a derecha e izquierda por el pueblo y su guardia. Simei lo maldecía, ándate, ándate, no eres más que un sanguinario y un criminal. En otras versiones habla de que eres un hijo de Belial y hijo de Belial quiere decir un bueno para nada. Yahvé ha hecho recaer sobre ti la sangre de la familia de Saúl. Así como tú le quitaste el trono, así también ahora Yahvé se lo da a tu hijo Absalón. Absalón, te ha venido la desgracia porque eres un sanguinario. Y aquí podemos ver como Simei pasó de decir la maldición, decir también, o sea pasar al abuso físico porque le estaban lanzando piedras. Abisaí, que era sobrino del rey David, abisaí, hijo de Cerulla, dijo al rey, ¿por qué ese perro furioso maldice al rey mi señor? Déjame pasar el torrente y le corto la cabeza. ¿Cómo estaba respondiendo Abisaí? Abisaí estaba respondiendo una maldición, maldición con maldición. Pero lo que más nos da de esa alegría es ver, o sea, cómo es el crecimiento espiritual del rey David, que es tanto la confianza de Dios. Esto es muy duro para explicar, pero si lo logramos ver con la sabiduría eterna, con la sabiduría de Dios, nos damos cuenta. Pero el rey le respondió, hijo de Cerulla, no te metas en mis asuntos. Tal vez me maldice porque Yahvé le dijo maldice a David. ¿Y quién tendrá derecho a preguntarle por qué lo hace? Entonces, hermanos, suena como muy feo porque es que les digo que el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no nos implica que no nos vaya a pasar nada malo o no implica o que pasemos inadvertidos a una maldición. Conocí a una amiguita que ella no salía muy bien en los estudios, no era muy buena porque pues todo el tiempo le decían que era mala. Y ella terminó creyéndoselo. Después llegó a la universidad y pues, bendito Dios, fue una excelente estudiante. Y es que hoy el Señor nos da y nos dice que busquemos en su palabra porque no, el Señor no nos, el Señor lo que nos quiere decir hoy es que Él no, eso no es cierto lo que nosotros decimos. Perdónenme un poco si me enredo, que no es cierto porque si nosotros podemos ver la cruz, vemos que somos libres, libres de las maldiciones, libres de esas malas palabras. El Señor nos hizo libres y que para que andemos en esa libertad. Hoy el Señor nos llama a que entremos en oración y seamos tan valientes para poder preguntarles a nuestros compañeros de trabajo. Si alguna vez los hemos ofendido a ellos, si alguna vez hemos levantado una palabra de maldición hacia ellos y por qué no ser valientes y pedirles disculpas si los hemos ofendido en sus casas, las esposas. Por qué no les preguntan si a su marido se ha levantado una maldición, si han hablado mal de ellos, que después terminan todo creyéndoselo. Y es tan terrible, es que es tan terrible las palabras malas que se dicen a una persona. Como les decía yo al principio, hay poder en las palabras de nosotros, sin pensar de que nosotros sean metafísicos. Aquí nada que ver con eso, sino simplemente nos basamos a lo que dice la Escritura. Y el Señor hoy nos insta a que llevemos esa palabra de Dios, ese amor de Él. Y muchos alardeamos de que, ay sí, sabemos la palabra, o ay sí, yo sé más. Pero no es tanto, es importante leerla y aprenderla y saberla y grabarla en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero es importante, o el Señor hoy nos lo aclara también en Santiago, en la Carta a Santiago, nos dice que nosotros pongamos por obra lo que dice la palabra y que no nos conformemos solamente con oírla. Yo creo que esto lo he dicho yo en algunos programas atrás, pues que se engañarían a sí mismo. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se mira, se iba y se olvida de cómo era. O sea, hoy el Señor nos está mostrando en el espejo de la Escritura que nosotros miremos nuestros defectos, que es bueno orar por los demás, sí, que es bueno hablar de la palabra del Señor, sí, que es bueno llegar a evangelizar, sí. Pero primero debemos mirarnos nosotros mismos, estamos haciendo lo correcto, porque yo puedo evangelizar, yo puedo hablar de Dios, yo puedo utilizar el Santo Rosario con la Sagrada Escritura y meditar la palabra. Y ay, qué bello y ay, qué hermoso, pero cuando salgo a la calle, ¿cómo soy? O si estoy orando en mi cuarto, cuando salgo yo del cuarto, ¿cómo soy? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mis padres? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Estoy haciendo lo que el Señor le agrada o estoy viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando hoy? Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Miren qué bello, ¿no? Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta y le da la libertad y persevera en ella. No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Hoy el Señor nos está hablando que su palabra es ley de perfecta libertad. Y muchos piensan que la libertad es que yo puedo ir a hacer lo que yo quiera o estudio la palabra, voy a misa y hago lo que yo quiera. O le doy gusto a mi cuerpo y hago lo que yo quiera. Y no es así. La libertad es sabernos que nosotros ya no estamos apegados a este mundo, que nosotros ya no estamos apegados a las maldiciones, ya no estamos pegados a la brujería o a la hechicería o cosas así que son tan malignas que dañan nuestro espíritu, que son esos instrumentos del maligno para dañarnos a nosotros. No, nosotros somos libres porque al mirar la cruz, al mirar al Señor clavado y al mirar el sacrificio que Él hizo en ese calvario, todo lo que Él sufrió nosotros somos libres. Lo repetía yo en el programa anterior de que nosotros somos libres por su preciosa sangre y por sus llagas somos sanos. Imagínense qué amor tan hermoso, qué amor tan único, que el Señor entregó a su hijo único. Imagínense las madres que tienen nada más un solo hijo o una sola hija. Imagínense. Aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y hoy el Señor, Dios Padre, entregó a su hijo. Más en eso. O sea, si hay esas palabras que nos quedaron a nosotros de niños y se repiten ahorita. Eso no es verdad. El Señor nos hizo a todos iguales. Por eso decía yo en el primer capítulo, en el primer segmento de este programa, decía que nosotros somos un gran milagro de Dios. Porque imagínense al estar en el vientre de nuestra madre, al Señor entretejernos ahí, al Señor colocar nuestra alma ahí, al Señor venir y hablar con nosotros, con nosotros, hablar con nosotros en el vientre materno, porque eso Él lo hizo y lo hace. Con todos los bebés que vienen al mundo. Él viene con tanta ilusión, con tanta alegría, tanto como cuando creó a Adán y creó a Eva. Que Él venía al jardín del Edén a conversar con Adán, a caminar en el jardín. Así Él es con nosotros, viene a caminar con nosotros. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él tenía tanta ilusión, tanto amor por nosotros. Y Él quiere eso hoy, que nosotros leamos su palabra, pero no tanto que la leamos y la memoricemos, porque a veces nos volveríamos como muy cabezones de tanto grabar palabra y palabra y palabra aquí en la mente, pero no poder vivirla en nuestro corazón y poder llevarla a la vida. A nosotros llevar una vida alineada con Cristo. ¿Cuántas veces nosotros también lo hablan en el libro de Job? Que el demonio le dijo a Dios que le quitara todo lo que tenía, porque Job tenía de todo. Y dijo, verás cómo te maldice. ¿Y qué hizo Job? Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y entonces hoy el Señor nos está llamando a que así nosotros tengamos los problemas que tengamos. Alegrémonos en el Señor. Así estemos pasando una enfermedad crónica. Alegrémonos con el Señor. Si estamos mal en la casa, situación económica, alegrémonos en el Señor. Alabemos su nombre. Si estamos con una enfermedad terminal, alegrémonos en el Señor. Muchas veces las personas que tienen enfermedades terminales se apegan y se aferran tanto a nuestro Señor y a la Eucaristía que el Señor realiza el gran milagro por voluntad divina de volverles la vida. Como también hay otros que el Señor decide llevárselos. Pero muchas veces en ese lecho de esa enfermedad, esa persona purga todos sus pecados para poder merecer estar con él. Y es que hay que mirar los problemas, las dificultades. Hay que saber mirarlas con los ojos de Dios. No ser tan egoístas y pensar que si nos está pasando algo es una desgracia. No. Si nos está pasando algo es porque el Señor quiere llamar nuestra atención. Si nos está pasando algo es porque el Señor quiere que aprendamos algo en medio de esta tormenta. Y hoy el Señor no lo está hablando. Por eso vuelvo y lo repito. Dice, Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla pues se engañan a sí mismo. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo pero apenas se miraba se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario el que fija su atención en la ley perfecta de libertad lo que les estoy hablando de libertad y persevera en ella. Hoy le hago un llamado a aquella persona que que de repente está en el camino del Señor pero tuvo una caída. No se preocupe, el Señor lo sigue amando, el Señor la sigue queriendo. Levántese, límpiese esas rodillas de la caída. Levántese y camine adelante porque el Señor nos habla de que hay que perseverar y el significado de perseverar es insistir en ser constante porque el Señor nos llama y hoy Él nos necesita más que nunca. Dice, no como oyente olvidadizo sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Hoy el Señor ya nos habla de esa dicha, de esa dicha, de esa alegría al practicarla. Y muchos nos preguntan, muchos dirán, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿cómo hago? Si en esos sitios donde yo trabajo ahí siempre hay una persona yo quiero guardar silencio pero hay una persona en el trabajo que le encanta hablar mal del jefe o que le encanta hablar mal de la compañera o que le encanta ir a difamar sencillamente a X persona. ¿Cómo hago? Pues hoy el Señor nos habla y nos lo dice. Dice que la lengua nadie ha sido capaz de dominarla y que es un azote que no se puede detener, que es un derrame de veneno mortal. Hoy el Señor nos llama a eso pero hoy lo que debemos hacer es retirarnos y orar por ellos. Pero antes de continuar con este hermoso tema nos vamos a un tema musical. ¡Gracias! Y bien continuamos aquí ya en el último bloque de los corazones unidos de Jesús y María. Y hoy pues el Señor nos ha enseñado a que no debemos de estar creyendo las maldiciones que nosotros recibimos de niños. de que nosotros debemos acercarnos cada día a su palabra pero no simplemente por aprender o por simplemente alardear de que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Hoy el Señor nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. que tenemos que llevar una vida a acuerdo con la palabra de Dios. Que tenemos que vivir alineados a su voluntad. Que muchas veces este a muchos les parece más fácil decir ay sí Señor yo te amo yo te quiero pero qué difícil es decir Jesús en ti confío Jesús me someto a tu voluntad y antes de finalizar quiero hacer una pequeña oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Padre Celestial Amado Señor Rey del Cielo y de la Tierra solo quiero darte gracias a ti y a tu Madre Santísima porque ella fue la que permitió que tú vinieras al mundo también quiero darte gracias por tu palabra que enseña que si somos tus hijos las maldiciones no tienen ningún poder sobre cada uno de nosotros ahora en este mismo instante queremos decirte sí a esa verdad y reconocer por fe que nada que haya sido dicho en contra de nosotros que sea contrario a tu palabra tiene poder para vencernos para dominarnos o para destruir nuestras vidas si rehusamos aceptarlas porque no son ciertas por el contrario Padre amado Padre querido ayúdanos a creer lo que tú nos has dicho amado Señor y escoger dejar invertir en esas palabras maldicientes sin ningún poder por el contrario amado Padre ayúdanos a creer y a recibir la bendición que tú nos has dado en la cruz Señor oh Señor yo solamente te pido que tú liberes a todas las familias a todos los hombres a todas las mujeres a todos los niños a todos los adolescentes de la esclavitud de esas palabras que toque sus corazones Señor que transforme sus vidas Padre hoy rechazamos esas maldiciones y que tú rompas el poder de esas palabras en sus vidas amado Padre libéranos de esa esclavitud te lo pedimos en tu precioso nombre amén sagrados corazones unidos de Jesús y María triunfen y reinen un placer haber estado aquí hasta la próxima